Tres muchachos pidiendo comida, dos muchachos brincando y saltando. No alcanzan a ocupar el dinero, se hace apretado. Y esos son los momentos que nadie está esperando, pero que tarde o temprano, alguna vez, van a llegar. ¿Será que Dios está ignorante de todas estas situaciones? ¿Será que es irrelevante y no es importante para Dios nuestros problemas, nuestras necesidades, las cosas que nos pasan, la vida de nuestros hijos, la vida de nuestra familia, nuestra relación matrimonial, lo que sucede dentro de la escuela, fuera de la escuela? Yo oro y le pido a Dios que nos dé sabiduría, que nos dé inteligencia. Ahí me voy a parar, voy a meter el cloche y voy a sacar y voy a meter la primera. A ver cómo me sale la marcha. Son dos palabritas que quiero que maneje muy bien en su vida. ¿Cuánto conoce la palabra sabiduría? ¿Qué es sabiduría? No me lo tiene que contestar. ¿Cuál es la otra palabra que quiero que usted maneje? La palabra inteligencia. Inteligencia. Son dos palabritas que están en el diccionario y están en la Biblia, porque la Biblia dice que Dios formó la tierra con sabiduría, pero hizo los cielos con inteligencia. Quiere decir que son dos cosas diferentes y sirven para dos cosas diferentes. ¿Qué es la sabiduría? Es aprender a utilizar lo que tiene en su mano bien hecho. Por ejemplo, si usted coge una cuchara de albañil y usted empieza a mover la cuchara, usted está teniendo destreza, sabiduría para usted utilizar ese indumento. Si usted, por ejemplo, tiene un lapicero y este lapicero lo hace, oiga, mírame lo que voy a hacer. Entonces, se lo mete al oído, es lo contrario a la sabiduría, porque este lapicero no fue hecho para limpiar los oídos, sino que este lapicero fue hecho para escribir. Entonces, la sabiduría que debe utilizarse para un lapicero es escribir. La sabiduría de Dios es la capacidad de leer el manual como todo instrumento, toda cámara, todo carro, todo lo que esté, compre en la vida, tiene un manual. Y el manual lo enseña usted a usar la cámara digital, los celulares, todos los manuales le enseñan a usted cómo manejarse. Bueno, el manual del cristiano, del creyente, esta Biblia, en usted leerla, estudiarla y vivirla, lo hace sabio, sabio a usted. Entonces, me queda una palabra entre ascuas. ¿Y qué es esa palabra? Es la palabra inteligencia. ¿Qué es la inteligencia? Es la capacidad que desarrolla un ser humano, porque los caballos no son inteligentes, las ranas no son inteligentes, los puercos no son inteligentes, sólo el ser humano puede utilizar su omisapiencia para poder desarrollar lo que es la capacidad de la inteligencia. Es saber resolver momentos imprevistos que no estabas esperando, que no estaban en tu agenda, que no estaban y aparecen y resolverlos. Esa es la inteligencia, el ingenio, la capacidad que Dios le da al ser humano de poder confrontar situaciones difíciles, inesperadas, imposibles. La Biblia dice, Dios no dará pruebas más de lo que yo pueda soportar. Repita conmigo, Dios no me dará más pruebas de lo que yo puedo soportar. No lo oí. ¿Quieren decirlo en inglés? Lo decimos en inglés. Ahora, díganlo en español. Dios no nos da más pruebas de lo que podemos soportar. Amén. ¿Ahí? Juntamente con la prueba, juntamente con la prueba, la Biblia dice, viene la salida. ¿Cuánto le doy un aplauso? ¡Vuelve el Señor! No sé si usted se ha contado que yo cambié la palabra, nadie ha dicho nada, pero usted mire lo que dice ahí, mire lo que dice aquí en el programa, el texto de la Reina Valera 1960, que es la que más utilizamos, dice, más recibiréis poder. Pero, he hecho el cambio, y puse la palabra, no, yo no lo puse, está en la versión que yo tengo, y dice, virtud, virtud. ¿Cuál es la diferencia entre poder y virtud? ¿Cuál es la diferencia entre virtud y poder? Un ejemplo, Jesucristo era agazapado, agolpado por una multitud, y todo el mundo, mi maestro en el seminario dice, que según la lectura, algunos calculan que más de 3.000 personas tocaron a Jesús antes que la mujer de flujo de sangre. Más de 3.000 personas tocaron a Jesús antes de la mujer de flujo de sangre. Pero los 3.000, ninguno, ninguno deshilachó, ni ensució, no le hicieron nada al borde del manto de Jesús. Porque era mujer. ¿Qué tenía esa mujer? ¿Qué hizo esa mujer? ¿Qué provocó? Que la virtud, el poder, la salida, la solución, la, 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 lo que le faltaba, se soltó. Virtud ha salido de mí, poder ha salido de mí, la solución a una necesidad, ha salido de mí. Yo quiero que en esta tarde, usted piense conmigo, y piense bien lo que dice la Escritura. La gente lee la Biblia y dice, sí, 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 los apóstoles eran poderosos. Y Jesús era muy poderoso. Sí, Dios, Dios es muy poderoso. Pero yo, yo soy un trapo de inmundicia. Oye, yo, y déjeme decirle que la persona que me diga a mí que es un trapo de inmundicia, yo lo mando a bañar porque está peitando. La Biblia no dice eso, la Biblia dice que éramos como trapo de inmundicia. Para la sangre, la sangre de Cristo, que nos limpia de todo pecado, le ha dado un carguaz al pecador al impío. Y ahora él me llama, según la Escritura le dice, el santo, soy santo porque yo soy. Salen un aplauso fuerte al Señor, ¡Aleluya! Recibiréis poder. Cuando haya venido sobre vosotros, cuando venga esa virtud, ese poder, esa autoridad sobre vosotros. El santo le estaba explicando, la palabra poder, es una palabra griega que significa, o se llama, dínamos. Dínamos. No sé en el pueblo suyo, pero en mi país, en mi pueblo, hace muchos años había unas bicicletas que venían con una turbina en la goma de atrás. Era como un chanchito, era como una cosita así, que iba con la goma de atrás, y ese era el que generaba la luz de la bicicleta. ¿Ustedes han visto eso? ¿Cuánto vieron eso hace muchos años? Ahí lo vi. Eso se llama un dínamo, un dínamo. Los autos hoy lo utilizan para recargar la batería, y entonces usted no tenga que estar comprando batería todos los días, o recargando la batería todos los días. El dínamo. Ese dínamo está dentro del auto. Usted y yo no somos carros, no somos bicicletas, pero aquí adentro de mí, hay un dínamo. Hay un dínamo. Hay un dínamo ahí adentro, por el poder del Espíritu Santo, que Dios lo ha puesto ahí adentro, para renovarme, para levantarme cuando me caigo, cuando paso una prueba, lloro, claro, y me levanto en el nombre de Jesús. ¡Me levanto! Y empezaba la luz de la bicicleta, se prendía. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo, en el corazón, y en la mente, y en la vida, del hombre y la mujer, que está delante de su presencia. Es posible que te sientas deprimido, te sientas triste, te sientas, qué sé yo, macullado, tribulado, como te sientas, pero que esta tarde, dice el Señor, te voy a dar poder, te voy a meter un dínamo ahí adentro, te voy a meter una dínamita ahí adentro. Le estaba contando que conocí a unos amigos que eran mineros, y la palabra, me estaban explicando, que la palabra dínamos, dinamita, o griserina, nitrocriserina, le llaman los mineros, es una combinación, no sé cómo, no sé cómo la hacen, pero usted mete una gotita en el piso, y hace un hoyo de 10 metros cuadrados. Lo usan para abrir cavernas, para romper piedras, para entrar y buscar oro, especialmente oro, se usó mucho en la época de California, en la parte del oeste, que tenía mucho oro, se usó muchísimo la nitrocriserina. La Biblia dice, que nosotros somos como exploradores, somos como mineros, y tenemos delante de nosotros, que vienen piedras, tropiezos, vienen adversidades, el enemigo nos pone paredes, nos pone rocas de frente, pero la Biblia dice, que Dios nos va a dar, virtud, nos va a dar, dinamitas, para que todas esas piedras, todos esos tropiezos, el Señor, te dicen, ponlo ahí, ¡pam!, se acabó, y cuando usted lee la Biblia, que toda, dice la Biblia, nunca digas que fuiste intentado por Dios, la Biblia lo dice, nunca digas, pero también hay un significado profundo, y es como que un hombre, está encerrado, en las cuatro paredes, y no tiene salida, y entonces viene la palabra, y la palabra le dice al hombre, ahí donde estás, no hay salida, pero yo, te voy a dar la virtud, de poner una puerta, y me desaparece, para que la pases, para el otro lado, chancho, yo te voy a poner la puerta ahí, ¡plan, plan, 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 para allá! Te voy a dar la virtud, te voy a dar la capacidad, por eso, no es justo, que un cristiano me diga a mí, Dios me ha abandonado, Dios me ha dejado, no has encontrado la puerta, que Dios puso ahí, búscala, busca la puerta, y dice el Señor, que juntamente con la prueba, vendrá la salida, ahí está la puerta, dice Señor, pero, el dinero no me alcanza, la cosa está terrible, estos papeles me tienen bravo, y el Señor te dice, tranquilo, y a la puerta la vio, la dejé ahí, busca el picaporte, un amigo mío, me estaba contando, que una vez tuvo una discusión, con la esposa, que rabia, no entiendo, porque los hombres nunca discutimos, con la esposa, debe ser uno, Ale, o un marciano, le trajo un cuadro, fue, no sé a qué país, del mundo fue, le compró el cuadro, a veces nosotros los hombres, queremos, poner contentas, nuestras mujeres, pero algunas mujeres, son demasiado detallistas, la esposa se molestó, porque le dijo, ¿cómo vas a comprar un cuadro, de una puerta, que no tiene picaporte? y se puso brava, el bruto del marido, le había comprado, entonces, el hombre, dijo, guau, ella no apreció, todo lo que yo, lo cargué en el avión, me molesté, el dinero que pagué, no valió de nada, pero un día, el hombre regresó, y fue donde el tintor, y le dijo, el problema, que había tenido, por su cuadro, y el tintor, le dijo, caballero, es que, la puerta, que usted se lleva, tenía en picaporte, por el lado de Adén, y yo creo, para mí, que esa es la puerta, las mujeres, son las que tienen, el picaporte, por dentro, si usted no lo ama, nadie va a entrar, recibiréis poder, a menos que usted no rompa esa puerta, usted no la va a pasar, pero yo creo, que muchos de los, de las puertas, los picapuertes, que están dentro, somos nosotros, los que tenemos que abrir, ese picaporte, ya Dios te dio la puerta, y el que tiene que abrir, lo eres tú, soy yo, recibiréis, poder, cuando haya venido, sobre vosotros, el Espíritu Santo, y entonces, me seréis testigo, la mayoría dice, bueno, yo no soy misionero, yo no soy pastor, eso a mí, no me afecta, ¿cómo? Cuando, la Biblia dice, que seremos testigos, está diciendo, que tú vas a ser, un testigo ocular, lo que está diciendo, la Biblia, es que, te va a hacer ver a ti, los milagros, las maravillas, los prodigios, las sanidades, te lo vas a hacer en tu cara, para que lo veas, y entonces, tú digas, yo lo vi, con mis propios ojos, yo sé, que Dios tiene poder, que Dios hace milagros, porque yo, lo vi, yo estaba predicando, en Cuba, una campaña, y en medio de la campaña, mira hermano, esto es peligroso, muy peligroso, yo le aconsejo, que si no puede hacer, si no lo, no lo haga, pero mire lo que me pasó, Dios no soy muy emocional, respeto mucho ese don, pero estaba predicando, y el señor, me voló mi mente, y me dijo, aquí hay una señora, que no tiene un pulmón, le han dado, tantos días de vida, ta, ta, la, se llama, fulana de tal, así me dijo, el señor, pues yo paré el mensaje, le dije, aquí hay una señora, que se llama, fulana de tal, levantó las manos, la señora, el canal de televisión, de Santa Clara, estaba grabando, el culto, pan, la enfocó, a la mujer, cuando enfocó, a la mujer, el camarógrafo, empezó a llorar, y a llorar, y a llorar, y lloraba, el hombre, y le dije, mire, el señor, me dice, que usted tiene un solo pulmón, que se va a morir, la han desahuciado, y el camarógrafo, gritaba, y lloraba, soltó la cámara, y yo digo, bueno, le digo al pastor, esto, chequea a ver, que está pasando, y el hombre dice, esa señora vive, en la siguiente puente, de mi casa, cada vez que la ambulancia, se la lleva, y yo la veo, como se la lleva, esa señora, y mi esposa, estuvo, cuando le sacaron, el pulmón, de esa señora, estuvo ahí, en el hospital, que, que impactante, que impresionante, cuando la gente, todo el mundo, sabe lo que está pasando, todo el mundo, sabe lo que Dios, está haciendo, y eso es lo que dice, me seréis, testigos, y cuando me llevó, al canal, el hombre dice, yo lo vi, con mis ojos, yo lo vi, yo lo vi, cuando le sacaron, ese pulmón, yo sé, mi esposa, estuvo ahí, yo lo vi, me seréis, testigos, me seréis, testigos, te voy a hacer ver, con tus propios ojos, las cosas, que Dios va a hacer, en tu casa, en tu familia, a tu alrededor, me seréis testigos, en Jerusalén, en Judea, en Samaria, y hasta lo último, de la tierra, quiero que usted, se levante hoy, quiero que usted, reaccione hoy, como la mujer, decidida a tocar, el borde de Jesús, dos bandos, había ahí, el bando de los incrédulos, el bando, de los incrédulos, y una sola mujer, que dijo, yo me la juego, una sola mujer, yo me la juego, y la fuente, se secó, y Dios la hizo, una testigo, ocular, el poder, del Espíritu Santo, Dios quiere hacer, lo mismo contigo, en esta tarde, Él te quiere hacer, un testigo, ocular, empezando, contigo, tocándote, sangándote, rompiendo, las cadenas, haciendo, lo increíble, y el martes, no sé si está aquí, ajá, el martes, el tema dice, Dios te va a dejar, atónito, atónito, por no decir, te va a dejar, con la boca, bien, y aquí, en el versículo 12, dice, en el capítulo 2, después de Pentecostés, estaban todos, atónitos, y perplejos, diciendo, unos a otros, que quiere decir eso, desconcertados, como puede ser esto, si esto no tiene lógica, no tiene razón, y eso es lo que Dios quiere hacer, con cada uno de ustedes, en esta tarde, mostrarte, de una manera, sobrenatural, la virtud, de su gloria, de su poder, para hacer cosas grandes, y maravillosas, y te transformes, en un testigo, ocular, ¿por qué tú vas a la iglesia? ¿por qué yo estoy aquí? hermano Chávez, ¿por qué usted está aquí? mire, yo viví en Tierra del Fuego, yo lo he contado aquí, pero en un momento, de mi estadía, en la Tierra del Fuego, que fueron como ocho meses, nueve meses, se me explotó un pulmón, un pulmón, mire, así sentía yo, como una boca, dentro de mi pulmón, y me salía la sangre, por la boca, no sé si fue el frío, que trabajé con tanto frío, y yo me asusté, y yo dije, wow, y ahora, pero, había una palabra, sobre mi vida, había un mensaje, que yo tenía en mi vida, que Dios tenía un plan, conmigo, y yo dije, bueno, si me voy a morir, me muero, se acabó, y se quedó el plan ahí, engavetado, pero el Señor, no lo permitió, el Señor me sanó, me sanó una noche, yo sentí un fuego, que se metió por ahí, para adentro, ahí, un fuego, en mi pulmón, terrible, hermano, como que iban soldando, terrible, nunca más, he vuelto a tener un problema, con mi pulmón, estoy hablando, de los 86, por allá, mire cuántos años ha pasado, y todavía el Señor, me tiene aquí, al palo, con ese pulmón, soy testigo, ocular, de las maravillas, del Señor, no sé si Hugo, me está preparándome ahí, un alguito bueno, pero, esta no, esta tarde, yo quiero que usted, experimente, la virtud, el poder, la dinamita, la dinamita, la nitrocriserina, la puerta de Jehová, así que mire, rapidito, venga para aquí adelante, que vamos a hacer un orazo, con esto, 14,